Con GasBiker, viaja de la manera más segura. Solo con pulsar un botón activarás nuestro detector automático de accidentes. Si durante tu trayecto vas a realizar una parada prolongada o estacionamiento, podrás pausar tu viaje e iniciarlo de nuevo con el mismo botón. Una vez finalizado tu recorrido, solo tendrás que pulsar este icono y tu ruta será guardada en el apartado de mis viajes de la aplicación. GasBiker, la aplicación para moteros. Disponible en App Store y Google Play.